Te quiero contar algo. Los políticos de siempre dejaron abajo a las y los sonorenses. No defendieron el dinero de la gente y nos abandonaron en medio de la pandemia la peor crisis de inseguridad que ha vivido Sonora. No los defendieron porque no les importamos y es hora de que nos tomen en cuenta. Por eso vine a escucharte, para conocer tus causas, tus ideas y tus sueños para Hermosillo. Porque es momento de hacer las cosas diferente y mejor. Mereces diputados a todo dar, porque un diputado a todo dar lucha por que las mujeres sean respetadas y escuchadas, dependiendo siempre de sus derechos. Un diputado a todo dar apoya a los emprendedores, porque creo firmemente que ellos reactivarán la economía de su lado. Un diputado a todo dar toma en cuenta a los jóvenes, porque con su creatividad, energía y sueños vamos a construir un futuro mejor. Un diputado a todo dar protege el medio ambiente, porque si no lo cuidamos hoy, mañana no hay futuro. Estoy aquí para trabajar incansablemente, para ser tu voz y tener un Hermosillo a todo dar.